¡Hola Nani! ¿Qué pasa? Veo que está con un negrote Lo que a usted le gusta No, lo que le gusta tomar es este Músculo Así le gusta a usted Sí, hay veces que sí Si es pura hamburguesa, está así de cholo No, seguro Pura hamburguesa Mucha comida Va a creer que nos viene a visitar Imagínese de dónde camarón Por el acento, ¿de dónde? Por el acento Por el acento No tiene mucho acento El salvadoreño más o menos Como estaba casado con el salvadoreño El salvadoreño ¿Qué le pasa con el salvadoreño? No me diga que es dominicano Dominicano Sí, sí ¿Eres suyo? No Ah, ok A ver Sí, se parece con mis ojos, ¿verdad? No, tampoco Bien, bonito ¿Y es su hermana? No, él es su hermana Bueno, bienvenidos entonces Gracias Y ¿Qué les trae por acá? No, yo le dije que quería conocerlo Ustedes como primera vez que vengo a El Salvador Primera vez que vengo a El Salvador Wow Entonces Como ellos lo conocieron el canal también vía a misa Yo no conocí ni el canal tampoco Ah, ok Ahí también yo fui la acostumbre a ver el canal todos los días Ok O sea, ella siendo salvadoreña no la miraba? Sí, ella lo miraba, yo sí Ok Hola Normita Hola ¿Cómo estás? Bien Hola Hola Dominicana Yo Dominicano Ya es, Dominicano mandan los rumores Ajá, ajá Por favor, matan las mueras, matan las mueras, matan las mueras Ja, ja, ja Jajajajajaja Hola, muy gusto Entonces, usted empezó a ver los videos Y lo invicio a ella prácticamente a... Sí, porque como todos los días yo estaba viéndolo, 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 viéndolo Eso prácticamente eso es lo que yo hacía, ver los videos de ustedes Me llamaba la atención porque Ustedes tenían como un concepto distinto De los youtubers Porque los youtubers normalmente no acostumbraban a hacer Ese tipo de contenido Entonces fue lo que me llamó la atención Que tenían como un patrón de seguir subiendo Los mismos capítulos Y eso es lo que hace cuando uno se pega Como continuación, como una novela Si vamos a hacer una caminata Hasta que se termina la caminata Y aparte de eso Que lleva como una historia también Porque por ejemplo la historia de Ana Nayeli Y le lleva continuidad Y luego que viene uno a Paul Y Paul se lo quitó a la Nayeli Digo a Nano Como en Real T-Show Y luego viene Nano Y se decepciona y se queda como marica Y todo si, o sea, lleva una historia Pues lleva una historia No lo creo, no lo creo Y nada, la verdad Cuando antes venía el escritor y te decía Ey vos sos el mero del 4K El recio de la bicha Pasó la historia, todo eso Jajaja Eso lo estaba diciendo yo Mire, que Como él me dice Yo lo miraba más alto Me dice En los videos No, es que la cámara Las pájaras Así como Nano Quiero que el rey Ya le hable la boca Nada, nada Nada, nada Nada, nada Ah, mire Ve si le presento a un dominicano Ya yo se lo he dado Ya, ya, ya Ya, ya Ya me he visto Los dos dominicanos Allá donde estaban grabando Los videos Mira, lo que pasa es que Él es dominicano Yo también soy dominicana Solo que ya no soy Ah, ok Sí, dominicano No más que no tiene acento Porque está casado con dos zaporeños Los zaporeños Le pasaba los acentos No más pero los dominicanos No somos nada Ajá Es que está alto Está alto Sí, pero es nomás alto Y está el chobolo también Mire, ve No, un día Yo le digo Que un día me deja dormir No, sí, sí, sí Lo probamos, lo probamos Lo probamos Mire Este, ¿cuál es tu nombre? Jorge Jorge Jorge, Jorge, Jorge ¿Qué pasó a esta calle? ¿Qué parece? ¿Qué parece? ¿Cómo yo va? ¿Cómo, marica? No, pues No, pero no ¿Qué pasó, pues? Yo no soy marica Y la gente cuando dice Ay, papi Papi, papi Te lo quiero ocultar ya Cuando me decía así fue Escorto Ah, ah Ah No, incluso cuando no anda vestido Siempre anda diciendo así Siempre anda marica Sí, 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 sí Ajá ¿Pero por qué? Él se transforma acá, ma Él se transforma Cuando me casan de paro No No, no No le quiere restar una fuerza de hombro Ah No le quiere restar una fuerza de hombro No le quiere restar una fuerza de hombro De brazo Va allí, fue Va allí, fue ¿Quién fue? ¿Quién fue? Mire los brazos que tiene Algún día seremos Por la camisa Por la camisa Oye, ahí es negro, me miro ahorita Vamos a ver, vamos a ver Ahí, no, no La otra, la otra ¿Qué pasa de él para acá? Va para acá ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Ay, Dios mío Ah, Armando Hay, Colomelo Vaya Uno, dos, tres Vaya 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 No se deje No se deje No se deje Camarón, si yo lo bote ¿Por qué no lo bote usted, cama? Ve Ve Camarón, le va a quebrar el plazo Deje de ganar mejor, hombre Sí, le hice en el rojo Mira la cama, la cara, hijo La cara de él Espérame, espérame Espérame, espérame Ay, Dios Le van a dar vueltas todas las alas No, vueltas le van a dar a todas las mesas Hombre cholo, hombre cholo Hasta qué Hasta que sacaron la muchachica de mí Hoy sí No creo, Camarón Demuestre lo que está hecho Camarón, que lo bote yo Y no lo agotaron a usted, mamarón ¿Qué pasó, pues, cama? No Vamos, tocayo Vamos, tocayo Eso, tocayo Vamos, tocayo Ay, Dios, Camarón Vamos, tocayo Vamos, tocayo Se llama el gato de la cara Biscocho Vamos, hermano Biscocho Camarón, ¿qué pasa, pues? ¿Qué pasó, pues, Camarón? ¿Qué pasó, pues, Camarón? ¿Y el gín, pues? ¿Qué pasó, pues, Camarón? Rápido, muétenlo ¡Unsalo, únsalo! Eso, lo enseñé como yo lo enseñé Ahí está el venado cerca Vamos, vamos Ya, eso lo sostenido le tiene a mano Camarón, ¿qué pasó, pues, y el gín, pues? ¿Qué pasó, pues, y el gín, pues? A ver usted A ver usted Vaya, 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 vaya Vaya, vaya Oye, el anano No, yo en serio No, yo en serio No, yo en serio Y eso es lo que a usted no le pido tanto No pido yo Es igual como en la piscina ¿Ves allá? Tanto la mano ¿Y eso, pues? Ey, Dios, pues Venga, si solo con sentir la mano De él No hay maricas que no tenga fuerza 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 No, hombre, si mire Solo con sentir la mano, camarada Hay hermano, tocayo Solo con agarrar la mano, siente la presencia Saca la fuerza que tiene ahí Saca esa hombre que tiene cerrado ahí Hombre, que a mí me la puede quebrar suerte Saca ese niño que lleva adentro Vamos, tocayo, vamos Peña, me la da mucho Se te va a quebrar de peña Sí, ya se la quebraron cuatro veces Su brazo ¿Quién me la quebró? No, que ya está Vamos, tocayo, vamos, tocayo, vamos, tocayo Es que Garza, prueba la mano de un hombre, papá No, es solo la que pruebe el brazo Solo la que pruebe la mano de un hombre Siéntala, siéntala Miren, miren ¿Sabes qué? Sí, sí, como no Es así Es como un brazo de hierro, más o menos eso Sí 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 Mira la diferencia, veis No haciendo fuerza Dele garza, dele garza 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 Vuela, veis Vuela 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 No puedo, la verdad que no Vuela 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 Vamos a ver, 220 versus 220, vamos a ver. Vamos a ver, 220, vamos a ver. No, ya pasé, pues. Ay, Dios, sí. Ni izquierda le muevo un dedo a él. Empezaron aquí, terminaron. ¿Le dolió, mire? ¿Le dolió la mierda? Ay, Dios. Es con el dedo corto, dale. Y Berrana también. Corto, Berrana, ¿qué va a hacer? Le va a ganar. No, 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 no. ¿Sugar, lo querés probar? ¿Querés probar a un hombre o a Sugar? ¿Qué pasó? Ah, este es ejercicio. ¿Va a que solo se sentí las manos a miedo? Dios, Dios. ¿Qué es el juicio? Ay, Dios. Me imagino. ¡Chum! Todo. Ay, ¿quién la va a parar? No, le ganó, le ganó, creyte o no. Es que debe ser. Y la bicha. ¿El que dijo cuál es? Dios, solo la bicha le gana, mire. Él sabe, él sabe. Solo a mujeres le ganan. No, 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 no. No, 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 no. De una mujer no dejo ganar. Es cierto, yo la mano faltó de mujer que no se dejó ganar. Todavía. Ama, dele este, pues. No, no. No, no. ¿Qué pasó? Ope, cama. Hasta se rap. ¿Y no había ope? No. No. Hasta se rap. Uy. Deja, pues, nada. No, lo voy a ganar. Hasta se rapó. Camarón, hasta se rapó. Jorge, enseñale cómo se gana esto. Para que se le ropa la camisa, mágica. Uno, dos, tres. Por el poder. Por el poder. Por el poder. Vamos, vamos, Jorge. Vamos a tocar yo. Vamos, hermano. Vamos, otro lío. Vuela, cama. Hasta juega. Hasta juega, miren. Vamos. Miren la cara. Tiene que estar hecho el ejercicio. El gym, el gym, el gym. Ríéndese, ríéndese, señor Rinaldo. El gym me espera. Camarón, la carita. Hasta la sangre me va a reventar la vena. Es una hernia. Es un puerto. Te vas a ir. Te vas a ir. Te vas a ganar. Te voy a ganar. Yo solo, yo solo. No, no puede. Ya no lo lastime. Uy. Pa' que vea. Pa' que vea, va. Solo los maristas ganan. Pero le gané. Pa' que vea. Ey. La bella gavirra. Ey, solo los maristas le ganan. Sí, solo los maristas le ganan. Sí, sí. Pa' que vea. Pa' que vea. Pa' que vea. Que lo saca el abogado. Diablo. Es un juicio. Te cae en el gym como tres meses. Porque le ganó. Ey, pero sí. Sí, tiene fuerza. No, no tiene fuerza. No, no tiene fuerza. Miren, yo tenía bueno para Angelito. No, no tiene fuerza. Ah, pude. Otra, otra. No, pero Angelito. Está cholo, pero él tiene mucho. Tiene más. Y el Angelito es más así. Cámara. Y miren, a pesar de esto, que él, así, miren, ahí no está dando fuerza. Está bien duro todo. Hasta la vienes. Cholo. Cuidado. Bueno, entonces, chicos y chicas, creo que estamos listos, ¿verdad? Sí, 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 lo que fueron. Y dejaron unas cosas para retos ahí. Ah, va, Dios mío, pues. Eso es.